Hola que tal, mi nombre es Eny Rubén, estamos a 28 de julio del año 2015 y este es un noticiero consentido. Vamos a empezar con la primera noticia de esta semana que es nuestros clientazos, la gente que más queremos, extrañamos y adoramos el noticiero consentido y que semana a semana nos hacen el favor de darnos noticias, con que regodearnos. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 22 de Oaxaca, si esa que ya le quitaron todos sus privilegios al parecer el gobierno federal, pues desahiró. El término es desahiró, pues un personaje medio marrullero, medio mal perdedor, ese de las instituciones que las manda el diablo, se les acercó y les ofreció aliarse para las próximas elecciones seguramente y con ello devolverles todo el poder que el gobierno federal les robó injustamente, ¿no? Estamos hablando de el señor Andrés Manuel López Obrador, también otro clientazo del noticiero, pues fue y les dijo, vi a Twitter y les ofreció. El señor andaba de ofrecido diciendo que les ayudaba, que le echaran la mano unos votos, vamos a recaudar votos, nos aliamos y echamos para atrás de lo poco bueno que ha hecho el gobierno federal. Entonces pues me lo desahiraron y resulta que él dice, no, pues la oferta sigue abierta, no me importa que me desahiren, o sea, dignidad tampoco tenemos. La siguiente noticia de la semana es muy triste señores, el Coneval. De los creadores de la crisis del 94, del neoliberalismo y también de los creadores del ya me cansé y del ya sé que no aplauden, viene dos millones más de pobres a México. Resulta que el Coneval, esta institución que se encarga de hacer este tipo de mediciones, nos dijo esta semana que hay dos millones más de pobres que hace tres años cuando Enrique Peña Nieto llegó a la administración federal. Pues en México mal y de malas, vamos para atrás, este modelo económico al parecer no nos está funcionando sin llegar al, ay maldito neoliberalismo, pues tampoco es muy bueno el neoliberalismo que estamos viviendo. Hay que buscarle señores, es triste y pues, y se hacen de la vista gorda, o sea, no te preocupes Rosario, estás bien en el puesto. El dólar señores, aunado a todo esto, a todas estas noticias que les estoy dando que me parten el corazón, el dólar hoy alcanzó otra vez, para variar, máximo histórico, está en 16.62 centavos, andaba eso del mediodía, y pues ya prácticamente vamos a llegar a los 17 pesos por dólar, cuando se mantuvo bastante estable en los otros sexenios. Esto no es completamente un tema del gobierno federal, todos lo sabemos, sabemos que la economía no se ha manejado tan irresponsablemente, digo, no han sido brillantes, pero tampoco lo han regado tanto. Sin embargo, pues esto preocupa porque obviamente las importaciones se van a ir para arriba, y ya ven que casi a los mexicanos no nos gusta gastar en lo importado, no nos gusta lo bueno. Otra noticia es el cochinero en Chiapas. Pues resulta que hubo elecciones en Chiapas para elegir a los representantes delegacionales, a los presidentes municipales, y para variar, el partido verde se aventó un cochinero. El señor Manuel Velasco, gobernador de la entidad, pues dice que no, que no hicieron nada, nada más había actas duplicadas, impresas por los dos lados, acarreo de gente, compra de votos, de eso que es la primera vez que vemos en México, casi nos sucede gracias a Dios. Y el gobernador, pues también no tenemos gobernadores del Club de los Traviesos, gobernadores, pues Manuel Velasco quiere entrar, como que está haciendo, oye, ¿qué tengo que hacer para entrar al Club de los Gobernadores Traviesos? Pues, oye, pues cómprate unas elecciones, este, ¿por qué no te robas una lana, no? Pues resulta que se escudan en que dicen sus mismas, sus mismas personas involucradas en todo esto, priistas de cepa, verdistas de cepa, dicen que no importa que hayan robado, porque el gobernante va a ser bueno. No, pues sí, entonces hay que robar para que la gente buena llegue al poder. Ahora que dado que viene del PRI y del VERDE, pues no va a ser bueno, no nos engañemos, señores, ¿no? Eso ya es creer en las hadas madrinas. Y hablando de madrinas, pues resulta que es la noticia de la semana que a todos nos tiene impactados. Pues le dieron una madrina al señor Cristian Martinoli, comentarista de TV Azteca, pasando a las acciones deportivas primero, pues, ¿quién? ¿Quién será? Chaparrito, él, que dice que, pues, de todo se encabrona y hace unos pinches golazos que me daban ¡GOL! Así, ese señor, Miguel Herrera, pues, se encontró en el aeropuerto después de la mediocre actuación en la Copa Oro y en la Copa América, donde Martinoli, pues, criticó mucho al Piojo Herrera y, pues, el Herrera es de cartas, toma, por favor, si no, 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 es como David Files, me lo sonaron, ¿no? Entonces en el aeropuerto le pegaron, le dieron un cachetarón a Luis García, su hija del Piojo López, del Piojo López, del Piojo Herrera, y, tan, tan, que me lo cesan del puesto de seleccionador nacional. Miguel Herrera debe estar ahorita, eso fue el día de hoy, echando moco, tirando lágrima, porque, gracias a su impotencia, gracias a no saber controlar sus tripas, pues, fue, hizo un show, agredió a un periodista y me lo cesaron. También esta semana, también, dentro de lo bueno, dentro de lo malo, lo bueno, al señor lo perdonaron. No tuvo nada de malo que él haya tuiteado en plena veda electoral al favor de los verdes, ¿no? Y en la Copa Oro, hablando ya directamente de cosas deportivas, fuimos campeones de la Copa Oro gracias al señor Piojo y a nuestra flamante selección que, pues, ganó a Jamaica después de aquel oso contra Panamá donde, pues, oye, se está tropezando y le marcan penalti. Pobre hombre, el no era penal reloaded, nada más que en un torneo de menos categoría. Y, pues, yo me pregunto qué será de aquella selección de Machines con el Matador, este, Germán Villa, Aspe, Peláez, Luis García, esos parecían nombres. Yo, la verdad, hoy veo a esta selección y digo, pues, es un puro juniors, no un puro mi rey. En fin, esa es la selección, esa es la noticia de la semana, el señor Herrera está fuera de la selección. Y, pues, como dicen mis buenos compañeros de trabajo, él se lo buscó. Vamos, finalmente, este fue escuetas las noticias de esta semana. Al noticiero, al noticiero, perdón, a las frases de la semana que son. La primera frase de la semana, y aquí es donde son los tambores. Y esta es chusca, porque realmente es una tristeza, o sea, ya traía la soga en el cuello. Resulta que unas personas en donde está inscribido un servidor público, pues, se encuentran en la calle un vagabundo. No, se les ocurre tomarse unas fotos donde lo están agarrando como si fuera un perro. Y todavía dicen, no, es que la soga ya la traía en el cuello el señor. O sea, nosotros, o sea, nosotros que somos unas almas nobles, solamente nos dimos a la tarea de agarrar la soga, mofarnos de él y tomarnos fotos. Y sonreír a la cámara, ¿no? Son unas blancas palomas. La segunda frase de la semana es, Si ya hay gobernador electo, ¿yo por qué tengo que seguir lidiando con este toro? El señor Rogelio Ortega. El gobernador de Guerrero, o sea, que llegó así como, Ay, me dieron chamba porque a la guerra me lo corrieron. Pues dicen, no, pues es que ya eligieron otro gobernador. ¿Yo por qué voy a seguir chambeando? Eso, sí, realmente es una noticia conmovedora, donde vemos la presión del club de los gobernadores, que dice, oye, pues no manches, a mí ya nadie me pela, pobrecito de mí. Entonces, pues que el otro lidie con ese toro. Y vaya que es un toro llamado Guerrero. La última frase de la semana, y con esto nos despedimos, nos vamos y lloramos, como es la costumbre, es que se tiene que rescatar al pan de las manos de Peña. Y aquí es donde entra Javier Corral, como Rambo, con un pistolón, armas de, no, armas de, no, armas de fuego, y dice, únase a la rebelión de las bases. El señor Javier Corral dice que no hay que salvar al pan, ni de Madero, ni de Anaya, ni de Cordero, ni de Calderón, hay que salvarlo de Peña Nieto. Imagínense un calabozo en los pinos de ahí el pan, ¿no? Eche partiduría ahí, el pan ayuda, ayuda, salvenme. Pues eso es lo que dice Javier Corral, que quiere ser presidente de la segunda fuerza electoral del país. Eso es todo en este noticiero. Les agradezco mucho y cuídense mucho. Hasta pronto, ya saben, compartir. Mi nombre es Eline Rubén, esto es un noticiero con sentido en política ficción. Muchas gracias, hasta pronto.